Es lamentable que el clasismo a menudo se manifieste en las redes sociales y se refleje en los trending topics o temas populares. El clasismo es la discriminación basada en la clase social y puede manifestarse de diversas maneras, como burlas, estereotipos o desprecio hacia personas de diferentes niveles socioeconómicos. Es importante reconocer y condenar cualquier forma de discriminación, incluido el clasismo, en línea y fuera de ella. Las redes sociales pueden ser una plataforma poderosa para generar conciencia sobre estas cuestiones y fomentar la empatía y la comprensión entre personas de diferentes orígenes y realidades económicas. Si observas clasismo en los trending topics o en redes sociales, considera contribuir a la conversación de manera constructiva, educativa y respetuosa, promoviendo el entendimiento y la igualdad. También es fundamental que las plataformas en línea tomen medidas para abordar y combatir la discriminación en todas sus formas.